¡Suscríbete! El jurado necesita lo de Tomás, loco, además la atención a la cliente. Yo otro jurado, cuatro batallas y no me dieron nada. Yo me pago un porrón solo. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, cuarenta para Luka. ¿Estamos el tiempo? Cuando quiera, bro. Vamos al ejemplo. Corranco a tirar, seguramente este chabón corrompe. Tirando un estilo vengo muestro, soy un hombre. Este es el típico rapero que no se la banca y aparece solamente cuando hay una comp. ¿Me entiendes? Por eso es que arranca ahí muy bien. ¿Qué pasa? Es que vengo tirando, usted señor no iguale. ¿Qué es lo que pasa? Él se hace el insolente. Es insolente, pero simplemente es ranchada aparte. Ellos ranchean todos juntos y tirando mucho estilo y lo vas a ver que vengo, palabra ejecuto. Es Lucas, es Conex, como es que vos vas para atrás y simplemente acá ya no volvés. Es que es como es que va a tirar el chabón. Por eso es que vengo tirando siempre y acá puede. A vos solamente... Te regalo, hoy sé por ser muy malo contrincante que querés tirar muchas palabras, no tenés aguante. Me dice que no acá vengo y que entretengo, pero vengo en llano. Es que tengo que hacer cosas más importantes. Por ejemplo, a ver mi hermano, desapareces. No podés tirar muchas palabras, entonces no ves. Me parece, brother, que estas rimas son montones. Yo estoy escribiendo canción, a ver cuándo lo haces. Yo lo hago todo el tiempo porque esto a mí me encanta. De ánimo, de clámino y tu ánimo no levanta. Porque no podés tenerlo, entonces es corrompe. No me interesa venir a cogerte en una compa. Porque ya lo hice una vez y fue anterior. Bro, ¿qué querés que te lo haga? No me creo, bro. Y hoy voy caminando. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Te vas a dar cuenta, brother, que ahora mismo soy sincero. Lo que veo es que estropeo y no me llevo el trofeo. Lo único que me creo ahora es que soy buen rapero. Lo que no sos, lo que vos dos. No me interesa palabra veloz. Fíjate, mi hermano, que siempre te encantó. Entonces ahora vos te divido en dos. Entonces, vos querés fumar y te desarmo. Con la parla que te charla, entonces canta cuando hablo. Ahí podés tirar. Fíjate, esto es como un blonde. Lucas Silvestre es mi hermano. Soy Silvestre, es talón. Entonces, por eso subo el escalón. Es verdad, vos sos Silvestre y estás realón. Es lo que soy cuando te vas a la piel. Eso es mejor. Solamente suelto las palabras, te mata el hardcore. Porque es muy bien. Este chabón para mí es un chiste. Soltando muy bien, por eso que veniste y perdiste. Él dice que está haciendo cosas más importantes. Está haciendo letras, letras. Escribe el pibe pa' los pibes. Ey, me parece que talerra no está. Cuando voy soldando estas palabras siempre al compás. Porque te voy a prometer una cosa que voy fluyendo. Vos me estás escuchando, se hace rabia. El chabón está huyendo. Yéndote estás. Vengo y te quedás. Solamente sé que vengo y muestro siempre la destreza. Un aplauso para ustedes. ¡Jurado! No sé. Ah, viste, nadie ha contado. ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa!